Y las bajas temperaturas podrían provocar un aumento en las enfermedades respiratorias, en especial del virus incisial y la influenza. Por esta razón el Ministerio de Salud continúa con la campaña de invierno Red en Acción. Para conversar más sobre este tema vamos a tomar contacto de inmediato con Rodrigo Guerra. ¿Cómo estás Rodrigo? Muy bien Paola, muchas gracias. Sí, campaña de invierno que en este caso está cobrando mucha más fuerza en los últimos días producto de las bajas temperaturas que están afectando a la zona centro-sur de nuestro país. Recordemos que el día lunes hubo el récord de bajas temperaturas con menos 8,4 grados en Lampa, temperaturas que también estuvieron un poco más altas pero no por debajo de los 0 grados en la jornada de este martes y hoy miércoles también en una suerte similar con casi un grado bajo cero. Campaña de invierno que justamente fomenta el tratamiento de las enfermedades respiratorias que han cobrado mayor fuerza dentro de las últimas jornadas y para conocer más detalles respecto de cuál es la situación que se está viviendo en esta materia vamos a conversar de inmediato con el subsecretario de redes asistenciales, el doctor Luis Castillo para hablar justamente de este tema doctor, bajas temperaturas que hoy día tienen a la red de salud pública trabajando en su PIC y su máxima capacidad. Bueno, durante esta semana y junto y asociado con las bajas temperaturas ha habido un rebrote que ha mantenido a toda la red de urgencia pública y todos hospitales y subhospitalizaciones trabajando hiperdemandados muy estresados laboralmente en términos de la carga de trabajo que significa la alta tasa de consulta y la alta tasa de hospitalización. Especialmente relevante son las consultas y la hospitalización en los niños por virus incisial. Aún así, aún cuando se ha ido asociando todos estos elementos, la red ha respondido bien hemos logrado reclutar y abrir camas nuevas hemos convertido un número muy importante de camas que ha podido dar satisfacción de la mejor manera posible a todas las necesidades que se han ido produciendo durante esta semana que creemos que esta es la semana y los próximos 7 días de la semana de mayor demanda. Subsecretario, usted hablaba anteriormente que la mayoría de la red está trabajando a casi un 95% de su capacidad, si pudiéramos hablar respecto de eso. En general, los grandes hospitales, las urgencias y los grandes hospitales están trabajando con una tasa de ocupación muy alta debido a que hay normalmente una necesidad mayor de hospitalización versus la necesidad de egresos de alta. Depende de las horas del día, pero en general, los hospitales de la región metropolitana al menos, trabajan con tasas de ocupación muy importantes derivados. No solamente enfermedades respiratorias que en este periodo son muy importantes, muy álgicas sino que también de las otras enfermedades que no paran. Transplante, renales, trasplante hepático, accidentes, traumatismo, enfermedades generales que debemos seguir y seguimos atendiendo a lo largo de toda la región metropolitana. Se suma a eso todas las enfermedades respiratorias. La red ha respondido hasta ahora bastante bien. La población ha concorrido mayoritariamente con sintomatología mediana a los sapos y solo la red de urgencias en general está atendiendo los casos más graves, los casos más críticos, que es la de mayor importancia y a la cual los hospitales están más especializados. Subsecretario, ¿es influenza, es virus incisial? ¿Cuál es hoy día lo que está predominando? En niños predomina virus incisial y en los adultos predomina virus influenza A, H1N1. El A, H1N1 ha tenido una estabilización durante esta semana. No hay una curva ascendente. El virus incisial aún está en el ala ascendente, muy arriba. Hay mucha circulación viral y esperamos que esto ya se estabilice esta semana. ¿Debiera ser el pique esta semana y comenzar a decaer? Debiéramos estar arriba durante los próximos 7 o 10 días y debiera estabilizarse ya para empezar a decrecer. ¿La recomendación finalmente para la gente? ¿Qué cuidados puede tomar? Hoy día en particular que haya alerta ambiental, ojalá no hacer ejercicio físico, reducir las contaminaciones dentro de los domicilios, lavado de manos frecuente, ojalá uso de mascarilla y de protección en el momento del estornudo, utilizar el Fono Salud Responde en caso de alguna duda o consejo, ahí va a haber detrás del teléfono de Salud Responde, siempre un profesional que lo va a aconsejar, concurrir a la atención primaria de urgencia, si los casos lo ameritan, y sólo si en el sistema de atención de urgencia, los sapos, hay un médico que lo deriva al hospital, o si el niño o el adulto mayor tiene antecedentes crónicos de enfermedades pulmonares, o de otra cosa, enfermedades debilitantes previas, concurrir a la ausencia de los hospitales, de manera de poder utilizar muy bien la red para quien no tenga dificultades de espera ni tenga problemas de acceso. Le agradecemos, subsecretario, este contacto. Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, ahí estaban las recomendaciones, básicamente, de parte del subsecretario Luis Castillo, dando cuenta, entonces, de, justamente, este tema. Agregar, además, que ante las bajas temperaturas, los resguardos ya son bastante evidentes, ventilar la casa en aquellos momentos en que sí se puede hacer, para, justamente, dispersar los virus e impedir que se propaguen las enfermedades respiratorias, y, por supuesto, también, abrigarse. Recordemos que las temperaturas, las bajas temperaturas, se van a extender, por lo menos, hasta este día jueves, y ya comenzando a subir un poco los termómetros en la jornada del viernes. Todo claro, entonces. Muchas gracias, Rodrigo. Hasta pronto, que estén muy bien.